Vamos arriba, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro Él cambia esa hora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro Vamos arriba, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro Él cambia esa hora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro Él puede lograr la fuerza y la paz, que pueda acabar tus penas Lo que él conoció, ya lo vivió, es la esperanza buena Él puede parar eso que al votar descontrola tus ideas Y ese miedo que llevas adentro, siento que te desespera Vamos arriba, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro Él cambia esa hora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro Por mi familia segura, hoy yo camino a tu lado, unidos por nuestro estado Ven hoy, 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 ven hoy, 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 es un cambio seguro Vamos a darle duro, hoy, 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 por hoy, 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 Guillermo Anaya, ya más es un cambio seguro Hoy, 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 vamos arriba Por Memo Anaya, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro El cambio es ahora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro Por mi familia segura, hoy yo camino a tu lado, unidos por nuestro estado Vamos meterle duro Por mi familia segura, hoy yo camino a tu lado, unidos por nuestro estado Ven hoy, 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 es un cambio seguro Seguro vamos a darle duro Hoy, 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 por hoy, 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 Guillermo Anaya, ya más es un cambio seguro Hoy, 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 hoy Vamos arriba, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro Ven que empieza ahora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro Vamos arriba, con Memo Anaya, por un Coahuila, libre y seguro El cambio es ahora, y solo no empieza, ven con tu voto, por tu futuro